Muy buenas tardes a todos los amigos de Hoja de Ruta Radio. Bienvenidos a una nueva edición de Ruta América con el Dr. Richard Pinar Gote. Hoy vamos a conversar, vamos a seguir tratando este tema. Justo hoy veía en Facebook, ya tenemos más de un año, doctor, en este programa. Así que deberíamos ver si hacemos algún especial, alguna cosa, pero hemos tenido un año ya. Mira, veo ahí que me salió la claqueta en los recuerdos del Facebook. Justo un 29 de abril sale ahí que al día siguiente, el jueves 30 de abril del año 2020, pues hemos hecho otro programa. O sea, ya tenemos más de un año, doctor. Y bueno, conversemos justamente de este tema que ha sido tónica de este programa, ¿no? Que es de hablar de la crisis sanitaria de la de de lo que estamos viviendo con este COVID-19 y con esperanza realmente ojalá se pueda en el próximo gobierno cumplir con ese plan de vacunación. Ahora que sorprendentemente se habla ya de que hay conversaciones con Rusia, que hay conversaciones con 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 China. Qué bueno, qué bueno. Ojalá también conversen con Cuba, que tiene cinco candidatos para vacunas y sabemos también que están trabajando con con China por un nuevo candidato vacunal. Tal más. Entonces sería buenísimo, doctor. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, estimado César Armando. Un buen saludo para usted, para los amigos de Oja de Ruta, que se conectan por todas las vías telemáticas, estas vías de Internet. Y de una u otra manera ayudan para que este tipo de entrevistas, este tipo de opiniones también pueda llegar a muchas más personas. Es indudable que los nuevos vientos que deberían de soplar con una nueva administración también tienen que entregar un optimismo que sin pecar de exagerado, pero al menos tiene que ser una situación de optimismo en cuanto a la resolución del problema. Sobre todo con el tema de vacunación, con el tema de la contratación de personal de salud, con el tema de equipamientos para los hospitales y también con un tema que es bastante puntual y que a pesar de que la semana pasada se lo mencionaba, es importante señalarlo. Que es el control de las tarifas, tanto de las medicinas, tanto de oxígeno, tanto de pruebas y así también como el control de lo que están cobrando las clínicas y hospitales. Que dentro de un contexto de una pandemia es indudable que el Estado tiene que velar y precautelar por la salud de cada uno de los ciudadanos. Y la única manera de hacerlo dentro de las competencias es también poniendo límites a cierto tipo de cobros y cierto tipo de preventas que incluso piden para que cualquier persona pueda llegar a tener algún tipo de control. Entonces, la verdad, yo espero que sea real lo que nos están diciendo, que ya han tenido conversaciones con los gobiernos de Rusia y China. Esperamos que sea así. Esa que en campaña dijeron que solamente vacunas aceptadas por la FDA y solamente vacunas probablemente de ese tipo iban a utilizarla. Pero asumo yo que ya viendo la realidad de las cosas y entendiendo cómo se mueve el mundo y sabiendo que por mucho que uno quisiera solamente orientarse para algo, todos los países del mundo están requiriendo una gran cantidad de vacunas y los laboratorios no se dan abajo. Entonces, depender de un solo laboratorio, no solo que sería un acto bastante iluso, sino también un acto bastante, no sé, por poner un término que voy a decir bastante tonto, en el sentido de poder no cumplir con esa vacunación de al menos 9 millones de personas en 100 días. Recuerden que para eso, para lograr ese cometido, estaríamos hablando de que tendríamos que vacunar más de 90 mil personas por día. Y solo para tener una idea, Ecuador hasta el momento no ha podido ser capaz de vacunar más de 30 mil por día. Las cifras están por menos de 20 mil por día en el mejor de los momentos. Entonces, si llegáramos a tener esa posibilidad que creo yo la mayoría, por no decir todo, deseamos que eso ocurra, la única manera de hacerlo es contar con la suficiente cantidad de vacunas y de personal para hacerlo. Entonces, la alternativa de China y Rusia, sobre todo China, que tiene una capacidad industrial y de producir enorme, gigante, tiene que tenerla presente. Así que esperemos que sea una realidad lo que están ofreciendo y esperemos que no se quede simplemente en una simple idea de exposición. Bueno, yo le digo esto porque el tiempo de las promesas ya pasó y yo sí estaba bastante angustiado cuando escuchaba al candidato Lazo manifestar o demostrar cierta antipatía a ciertas vacunas que venían de ciertos sitios. Bueno, vemos que, ya le digo, parece que la realidad lo ha sobreacogido y se da cuenta de que si no lo hace como se tiene que hacer, no va a poder cumplir absolutamente nada. Y ahora, nuevamente, una de mis predicciones, aunque a algunos no les gusta en Facebook, que yo ponga que mis predicciones se cumplen, porque le cuento aquí, haciendo un paréntesis, que justamente hace un año yo decía que el señor Selly es mucho peor que el señor Polis. En la Contraloría, y vea, no me he equivocado, ahí están, a las pruebas me remito. Y lo mismo decíamos nosotros del tema que una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Entonces, ya viendo la realidad, el señor Lazo, pues obviamente le va a tocar, en este caso, hablar con Rusia. Aparte de que la Sputnik V se está fabricando en Argentina, entonces puede ser hasta mucho más barato el hecho de la logística. Entonces, todo eso se tiene que ver, ¿no? Igual con Cuba. O sea, porque no podemos hablar ahora de que por asuntos geopolíticos arriesgar el bienestar de toda una población. Así que esperemos que así sea y tengamos esperanza. Doctor, hay otra cosa que nos preocupa acá en el Ecuador. Y esto quería preguntarle porque vi una publicación que decía que se ha dado el primer caso de coronadengue. Y ahí sí ya me puse en malas porque dije, ¿hay cómo? ¿Hay un virus así? ¿O es que se juntaron las dos enfermedades en un individuo y pueden coexistir las dos enfermedades en un individuo? Bueno, la verdad que la prensa siempre busca mercantilizar hasta las noticias, ¿no? Y el coronadengue, sí, ya tuvimos casos en el invierno anterior, invierno de la costa me refiero, la época lluviosa. Los meses de abril y mayo del año pasado tuvimos casos de gente con coronavirus y con dengue. O sea, es más, si usted recuerda, para esta época del año anterior, los casos de dengue en provincias como... Es más, nosotros hablamos en alguno de los programas mencionando justamente de que encima de que tenemos el coronavirus, la cantidad de casos de dengue que se ha incrementado es interesante y coincidía con algo que pasó en el Ministerio de Salud Pública, que se despidió a mucha gente que se dedicaba al control de vectores, al control de esto. Si mal no recuerdo, y capaz que la memoria me falle un poco, pero hablamos de 300 o 400 personas que se encularon y que tenían relación directa con el control de estos vectores. Entonces, de estos vectores que transmiten el dengue, porque el mosquito simplemente es el vector, el virus real que está dentro del mosquito es el que produce el problema. Entonces, al no tener el control de los mosquitos, nosotros tuvimos una oleada de dengue. Entonces, el corona de dengue ya hemos tenido, ya tuvimos, más bien, y a buena hora, los casos de dengue de este año no han sido tan incrementados como lo fueron el año anterior. Que el año anterior sí hubo una mini pandemia, una mini epidemia de casos de dengue entre las provincias de Guayas, Manaví, parcialmente Los Ríos. Me digo esto porque nosotros vivimos esta situación y estuvimos combatiendo, no solamente el coronavirus, sino el dengue. Pero lo que ocurría el año anterior era de que la mayor cantidad de casos, para esta época me refiero, estaban casi contenidos en la provincia de Guayas. Y pocos casos habían ido a otras provincias. Entonces, rememoremos un poquito eso. Entonces, apenas comenzaban a aparecer casos en Manaví, en Pichincha, todo. Ahora, hay cosas diferentes que ocurren ahora, que más bien provincias como Manaví, Pichincha, tenemos una gran cantidad de casos, personas hospitalizadas, personas en terapia intensiva. Y bueno, a pesar de que Guayas también lo sigue teniendo, sin embargo, lo que nosotros tuvimos el año anterior, al menos en determinado momento, fue que hubo contención en la provincia de Guayas y tuvimos también muchos casos de corona. Y el coronavirus no se admite de que puede combinarse cualquier otra cosa. O sea, usted puede tener coronavirus y puede pescar un virus de la gripe normal. O sea, puede tener coronavirus y un hemófilo, o sea, otro tipo de virus, un rinovirus, etcétera, y puede dar otra sintomatología un poco más variada, más acentuada, en fin. O sea, las combinaciones no es nada extraño. Y es más, lo normal que ocurra, pues el desarrollo del problema de coronavirus en los pacientes que se extralimita el problema es que la cascada de inflamación interactúe tan alto que esta persona sea lábil, sea fácil y que pueda adquirir cualquier otra infección de vía respiratoria. Por eso es que se desarrollan neumonía, neumonitis, bronquitis, etcétera, y son cuadros que van complicando al paciente. Así que lo del coronademia, si se da, no es que son los primeros casos, puede ser el primer caso reportado ahora, pero ya tenemos el año anterior, por si acaso. Ah, y entonces ahí, para dejar la espectacularidad y también el miedo, porque la gente dice, ¿qué más nos puede pasar? ¿Qué más nos va a caer? Decían ahí algunos que hacían referencia a esta noticia. Doctor, lo que sí es real es que... Claro, lo que sí sería que cayera un dengue hemorrágico, por ejemplo. Porque, ojo, el dengue, el dengue como tal, o sea, nosotros ya conocemos cómo es el dengue, lo que vivimos en lugares tropicales, pero con el dengue hemorrágico, la verdad que uno tiene que actuar rapidísimo, ¿no? Porque complica tanto que muchos pacientes tienen que ser hospitalizados. Entonces, casos severos de dengue, si hemos tenido nuevamente, el año anterior, yo le puedo decir que hasta el mes de julio-agosto, hubieron todavía casos de dengue complicados, ¿no? Así que, probablemente, dentro de la curva de evolución del dengue, estos primeros casos que aparecen en este año, se van a ir trasladando y van a durar quizás hasta que, más o menos, el mes de julio-agosto, vayan terminando la mayor cantidad de aguas estancadas, etc., por esta situación del invierno, ¿no? Doctor, lo que sí es una realidad es que estamos viendo que en la India hay un brote bastante fuerte, justamente de una, parece que es una cepa diferente, pero hay bastante, bastante mortalidad, y esto está asustando porque está cada vez aumentando más. Doctor, esto podría afectarnos a nosotros acá, que estamos tan lejos, diríamos así, de la India, pero ¿podría afectarnos? Mire, cualquier variante que se produzca en cualquier parte del mundo y que sea una variante agresiva, más contagiosa, etc., claro que tiene que alertarnos y preocuparnos. Ahora, como están las cosas, como está interconectado el mundo, no hay un lugar distante uno del otro. O sea, los lugares más extremos que podrían estar, llámese cualquier lado, están probablemente a 12, 14 horas en vuelo de avión. Por lo tanto, es que están exageradamente lejano, hablando en vuelos de avión. Y por lo tanto, no hablamos de que no hay un lugar que esté totalmente aislado. Lo de la India es tremendamente preocupante, porque la India es el segundo país poblado del mundo, porque la India, en los últimos días, tiene la tasa de contagio más alta del mundo y la India, en los últimos días, tiene la tasa de mortalidad más alta del mundo, desplazando a Brasil, que Brasil ya estaba dando estos malos ejemplos a nivel mundial, pero desplazando a Brasil de una u otra manera, de una forma radical. Ahora, ¿qué ocurre cuando comienzan a haber estos incrementos? Esta ola en la India, que es una segunda ola, pero fuerte, es casi entre el triple de lo que ellos presentaron en su peor momento, lo que se está viviendo ahora en la India. Entonces, lo que está viviendo en la India, al presentar tantos casos, puede originar de que ocurran variantes. En este momento se habla de que la India, que ya tenía su variante oficial, por llamarlo de alguna manera, que es la variante B.1.617, se habla de que podrían estar existiendo ahora tres variantes más dentro del país. Y no es nada raro que eso ocurra. Nosotros ya habíamos hablado desde hace tres programas que entre menos una respuesta efectiva de una nación, la posibilidad de que se generen variantes existe. Y tanto es así que, mire, aparece una nueva variante entre Ecuador, Perú y Chile, y es una variante andina, no sé con qué nombre vaya a quedar, pero la mayor cantidad de casos está dándose entre Perú, Ecuador y Chile. Entonces, esta variante, que va a alertarnos obviamente, sí, está en relación con el número de casos elevados que apareció. Y aquí tuvo que ver parcialmente lo de la situación de la vacunación, que en Chile se había dado de una forma bastante interesante, pero la gente se confió, y el desastre que estaba ocurriendo y que está ocurriendo en Perú, sobre todo en Ecuador. Entonces, lo de la India, ya les digo, es para preocuparse, y es para preocuparnos por la cantidad, la incidencia tan alta que están teniendo ellos de contagiados y también de fallecidos. Y ojo que, de lo que mencionan los mismos medios de comunicación de la India, lo que ellos reportan, probablemente puede ser una cifra que pudiera ser la octava o la décima parte de lo que realmente está ocurriendo en el caso de fallecidos. Entonces, si estamos hablando de que están muriendo alrededor de 3.000 personas por día, de 3.000 personas por día, para tener una idea, ¿no? O sea, estamos hablando que en cada hora mueren más de 120 personas allá. O sea, de lo oficial, la situación es escalofriante lo que está ocurriendo. Y tengo entendido que la India incluso pidió una autorización para que ellas puedan utilizar materia prima que no le cobran ningún tipo de cosas. Estados Unidos le había dicho que no. Pero como la China iba a poder dar una mano, parece que Estados Unidos lo pensó dos veces. Y recién van a dar la mano a la India. Pero es lamentable que, viendo este tipo de cosas que ocurren en un país tan numeroso, estamos hablando que ya viven más de 1.000 millones de personas. O sea, en el imaginario de uno, que somos un país de 17 millones, hablar de más de 1.000 millones es imposible. O sea, uno no lo puede entender. Igualmente como el número de casos. Y esas variantes sí deberían preocuparnos, no solo Ecuador, debería preocuparnos a todo el mundo, porque si apareciera una variante que pudiera esquivar a las vacunas, una variante que pudiera de una u otra manera afectar a otros órganos, como pudiera estar ocurriendo, eso podría en jaque mate y hasta que aparezca otra combinación de vacunas va a demorar un tiempo. Y peor aún, países como nosotros, donde tenemos la peor tasa de vacunaciones que hay dentro de nuestra región. Nosotros no hemos llegado al 3% de la vacunación de nuestra población, al 3%. Estamos por el 2.14% hasta el día de hoy. O sea, que estamos muy lejos todavía de pensar en algo, en una solución. Así que lo de la India debe alertarnos y preocuparnos. Doctor, ¿sería posible que acá también en el Ecuador tengamos alguna variante? Porque de lo que hemos visto, hemos tenido un montón de contagios. ¿Será que acá también se produjo algún tipo de mutación, alguna cosa, tengamos alguna cepa que sea nacional, digamos así? Sí, yo estoy seguro de que en la medida de que no se controle más esto, sí pudiera aparecer una variante autóctona, que ojo, que no es un orgullo tener una variante por si acaso. Así que no hay que tomarla de esa manera. Una vacuna sería buena. Pero yo sí sospecharía que pudiera generarse esa. No, porque imagínense, como son los medios de comunicación, llega un momento que faltaría poner a Ecuador debutar con su variante propia. Algunas de esas cosas como son estos medios de comunicación que se dedican al sensacionalismo y este tipo de situaciones. Así es, doctor. Doctor, ¿alguna novedad sobre tratamientos nuevos que se hayan dado en estos últimos días sobre el que se está aplicando para evitar el COVID-19? Bueno, la semana anterior ya les había adelantado algo sobre la nitrazoxamida. Se lo conoce comercialmente con el nombre de Colufase. Ya desde el mes de octubre, probablemente el año anterior, muchos colegas de terapia intensiva e infectólogo, ellos habían sugerido que de pronto este tipo de medicina funcionaba mejor que la ivermectina. Y la verdad que el tiempo les ha dado la razón. Y al menos en los estudios provisionales que se tienen, está demostrando tener una agradable respuesta, sobre todo para que los pacientes no se agraden. Ahora, ¿por qué aparecen medicinas? ¿Por qué no aparecen medicinas? ¿Por qué? Mucha gente dirá, pero nos dicen una cosa, luego nos dicen otra cosa. Eso es importante entenderlo, porque cuando un paciente está sometido, por ejemplo, está hospitalizado y de repente comienza a mostrar mejoría o un grupo de pacientes comienza a mostrar mejoría, las personas que investigan comienzan a intentar ver si la mejoría se debe a condiciones propias de cada paciente o de pronto se debe a situaciones especiales que ellos hayan recibido, por ejemplo, medicina. Entonces, en el mismo mes de octubre, muchos terapistas intensivos que yo he conversado, aparte de esta medicina, de la nitazoxanida, también hablaban de medicinas que estaban en relación con otro tipo de tratamiento, con otro tipo de cosas. Como, por ejemplo, medicina dedicada exclusivamente a tratar lípidos, etc. Entonces, ellos comienzan a relacionar lo que está funcionando un grupo de pacientes y ven todo lo que está tomando. Y de lo que está tomando comienzan a intentar relacionarlo y eso está funcionando para otras personas. Entonces, en relación a ello, comienzan a hacer una experimentación. Entonces, eso es lo que ha ocurrido con algunas medicinas. Luego, cuando ya se hacen estudios más grandes, ahí se puede demostrar si funcionan o no funcionan. Este fue el caso de la hibernectina, que en estudios más grandes no demostró ser significativamente positiva en relación a lo que se sospechaba, a diferencia de este otro. Y lo mismo ha ocurrido con otra medicina. Por ejemplo, miren, lo que tanto se pelea ahora con el Rende Civil, bueno, ahorita es con esta medicina específica que tiene un costo alto, pero en los últimos, en las últimas publicaciones nos están comentando de que lo más probable es que esta medicina que encima tiene un costo bastante elevado no sea tan efectiva para lo que nosotros hemos estado pensando en cuanto al, me refiero al nombre comercial de Atenro, que tiene un costo por encima de los 200 dólares, pero en las publicaciones están manifestándose que no pudiera ser tan efectiva como se manifiesta. Y muchos preguntan ¿pero por qué se lo sigue recetando? ¿Por qué muchos médicos lo piden? Quizás probablemente porque todavía no haya una actualización o esperan que sea presentada una actualización para seguirla pidiendo o no, porque encima son costos bastante elevados. Bueno, la otra medicina que yo comenté más bien tiene un costo accesible, pero esta tiene un costo bastante considerable, entonces esto es por la cuestión de las medicinas porque algunas aparecen, otras desaparecen y de una otra manera recuerden que estamos en una etapa de experimentación en general, ya es un problema que lo tenemos más de un año en Ecuador declarado como enemigo número uno y combatiéndolo y aún así miren tantas cosas que se manifiestan. Así es doctor. Bueno doctor, para ir finalizando han aparecido nuevamente los ares del dióxido de cloro otra vez ya nos están cayendo no en este programa pero sí en otros en donde nos mandan la publicidad y justamente preguntaba yo al doctor que estaba en la entrevista anterior que tuvimos con la UTE sobre el uso de este líquido en niños por ejemplo porque alguien alguna vez escuché yo que decía que como se había contagiado un niño para darle el dióxido de cloro entonces usted qué opina también sobre ese tema bueno de por sí yo honestamente no considero que el dióxido de cloro sea efectivo ni para prevenir el COVID y peor aún para tratar por si acaso y en base de ello podría asegurar que para un adulto no sirve mucho menos para un niño entonces lo ideal sería no utilizar cualquier tipo de elemento que no esté demostrado de una forma científica porque no sabemos miren aquí hay una cuestión yo le voy a contar un caso de alguien muy cercano que estimo mucho y que tiene o le tenía cierta fe al dióxido y por tenerle fe al dióxido de cloro no se utilizó medicina de otra característica que hubiera evitado lo que está ocurriendo de que esta persona llegaba a terapia intensiva entonces nuevamente yo por confiar en algo que todavía no está demostrado por ningún lado en ninguna parte del mundo voy a privarme de la posibilidad de tomar medicina real que si está demostrado científicamente y que podría evitar que yo llegue a un servicio de terapia intensiva entonces desde mi punto de vista no hay nada a favor de que pueda evitar COVID-19 el dióxido de cloro y encima de todo no hay nada a favor de que tomando el dióxido de cloro y usted teniendo COVID-19 su problema no progrese el 80% no va a progresar pero es por una cuestión estadística normal de la infección no por el dióxido de cloro y los otros que progresan si yo me descuido no tomo medicina a tiempo ahí viene la cuestión porque mire la medicina que yo le he mencionado ahora no me sirve de nada si yo estoy en terapia intensiva ya no sirve de nada igual como mucha otra medicina la colchicina los corticoides sirven en determinado momento luego de eso no me sirve y por tener una falsa esperanza en algo podría yo más bien generar que el deterioro de mi salud se complique y peor aún hablando de niños por si acaso y con niños recuerden que en niños si bien es cierto el COVID-19 se porta bastante inocuo pero si hay un porcentaje aunque mínimo que pueden desarrollar complicaciones y en Brasil ha habido casos de niños que fallecieron por COVID-19 porque no se los trató a tiempo no se los trató a tiempo ya cuando intentaron tratarlo la verdad que el problema había progresado y era difícil dar la solución así que lastimosamente con las personas que definen el inicio de cloro yo al menos no tengo base científica para decir que pudiera ser útil honestamente listo doctor bueno muchísimas gracias doctor por haber estado nuevamente con nosotros y bueno le dejo con el mensaje final a la ciudadanía aquí en Hoja de Ruta Radio bueno sigo insistiendo en el tema de vacunación porque el día de ayer también ya mi papá pudo vacunarse y él inicialmente bueno siempre me preguntó si era recomendable o no yo todo el tiempo le hice ver lo excelente que es la vacunación y él se fue sin ningún problema a mi mamá la vacunaron la semana pasada son personas de tercera edad unas 74 hasta 71 años y fueron llamadas por el Ministerio de Salud y digo esto porque si usted tiene familiares y tienen que vacunarse háganlos vacunar no entre en una diatriba en una sospecha en algo por el estilo háganlo vacunar no importa en este momento qué vacuna le pongan pero que sí le pongan vacuna y al menos saber cuál vacuna le pusieron que ese es el detalle nada más a confiar en la vacunación y esperemos que se cumpla realmente el ofrecimiento del nuevo gobierno de que van a tener conversaciones con Rusia y China para tener mayor cantidad de vacunas porque encima de todo la Pfizer ya nos están diciendo que vamos a tener que tener un refuerzo entre nueve meses a un año y probablemente hasta dos y entonces para eso mejor me vacunaría con la Sputnik y tuviera creo que un periodo de tiempo mayor en toda esta situación así que a no tener por la vacunación y entrar con mucha fe que eso va a ser nuestra mejor arma para ir pasando este problema esperemos que así sea doctor yo quiero agradecerle y nuevamente decirle que ya estamos más de un año y que continuemos así porque es importante que la ciudadanía conozca justamente otros criterios sobre lo que estamos viviendo en este momento doctor un abrazo muchísimas gracias 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 Gracias.